No conocía a ese perro. ¿Es tuyo? ¿Cómo se llama? Ozil. ¿Ozil? ¿Y por qué es su nombre? Es un jugador alemán. Ah, entonces habla de Guten Morgen. Exactamente. Ozil, Guten Morgen. Ven para acá. Como tiene los ojos, como es el jugador. Ah, ah. No, a mí no me saludes. Yo soy débil. Ja, 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 ja. El señor dice que porque tienen hambre, porque yo siento que es mi hambre. Doctora, muy buenos días. ¿Quieres el nombre de perro? Bueno, está ahí adentro. Ahora sí no alegró. No, pues así cuando de lejos no son tan celosos, ¿verdad? Sí, es un perro. Sí, así es. No solamente los perros. Si veo tus perros ahí, me lo sé. Oye, ¿qué te pasa? Pum, pum, pum. Ja, 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 ja. Jo, ja, 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 ja. Jo, ja, 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 ja. ¿Y dónde están los otros camaradas? Gracias.